En Noticias Locales, hablemos sobre el torneo de fútbol tenis que realizarán algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón. Un grupo de estudiantes de Educación Física de la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón, realizarán el próximo 18 de febrero un torneo de fútbol tenis, en cuenta por el fortalecimiento de la actividad física e integración en el municipio. Este torneo de fútbol tenis surgió como una iniciativa de los estudiantes de Licenciatura en Educación Física a la Corte 2019-2, con dos objetivos. Primero, nosotros ya estamos en décimo semestre, próximos a graduarnos, entonces empezamos a mostrar al municipio nuevas tendencias deportivas, que no sea lo mismo que juguemos fútbol, micro, baloncesto, sino que hay otros deportes que están también con una buena acogida. Y segundo, para recoger unos fondos como para nuestra graduación. ¿Qué queremos con este torneo? Integrar a toda la comunidad sonzoneña, tanto los que van a participar del torneo, como también las otras personas que pueden estar por ahí ese día en la plazuela y quieran estar de espectadores. La inscripción vale 30 mil pesos por pareja, es por pareja, tenemos dos categorías, categoría masculino y femenino con edad libre. Entonces la inscripción es por pareja y tenemos plazo para la inscripción hasta el 16, 16 de febrero, el torneo sería el 18 de febrero, el domingo 18 de febrero en la plazuela, allá en la media torta. Estas nuevas tendencias deportivas posibilitan el conocimiento de otras prácticas en Sonson, por eso se invita a la comunidad a inscribirse hasta este 16 de febrero. Vamos a tener fases de grupos y luego se van a tener eliminatorias, entonces vamos a tener cuartos y semis y de ahí se obtendrá el ganador y el subcampeón, ¿cierto? Perfecto. Vamos a tener también bonos, rifas, se va a premiar primer y segundo puesto. Las inscripciones vamos a tener digamos que dos vías, una es en la oficina de deportes que está ubicada en la ciudad de la Educativa y Cultural El Lago y también se puede realizar vía WhatsApp, el número es 319-296-9316 y tenemos plazo máximo para la inscripción el viernes 16 de febrero. Además de potenciar la actividad física, este evento posibilita la formación en valores e integración entre los habitantes de Sonson. Bueno, en este torneo pues no solo se van a integrar los jóvenes, sino que también va a ser un torneo como muy familiar, ya que es un domingo y pues puede ir como toda la comunidad a estar pendiente como de ese torneo. Bueno, la importancia de la actividad física, pues es importante mencionarla acá, de la actividad física, la recreación y el deporte.